Bienvenidos a Max TV, otro de nuestros programas maravillosos, hoy con una mujer excepcional, Lourdes Estiván, una amiga querida, querida muchísimo, la conozco hace muchísimo tiempo. Su liderazgo es increíble y vamos a conversar con ella sobre el rol de la mujer en el movimiento indígena y el liderazgo. No creo que hay mejor persona que ti, Lourdes, para hablar de ese tema tan importante y esto nos lleva ahora a conversar en este día, que es ya el último día del año, para hablar sobre eso, sobre el rol de la mujer en el movimiento indígena. Bienvenida, mi querida Lourdes. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes. Yo he enseñado las entrevistas de la mañana. Muy buenas tardes, qué gusto, Ivonne, volverte a ver a los años. Recuerdo hace 30 años más o menos que te conozco, cuando fui invitada por primera vez a Washington y Leonidas Isaquinatoa me delegó, cuando era presidente de la CONAE, me delegó a una reunión de la OEA. Así es. Y justo se debatía los derechos de los pueblos indígenas, pero por entonces siempre cuento esta anécdota, que era más o menos a unos 8 o 10 meses que cayó las Torres Gemelas. Entonces era muy complicado conseguir visas, era muy complicado que los líderes indígenas de Latinoamérica viajen a Washington. Y resulta que a mí me tocó inaugurar el evento de pueblos indígenas en la OEA, pero yo no tenía idea. Eso era mi primer viaje, era mi primera representación. Y yo pensé que era nomás de decir lo que yo pensaba. Pues entonces le digo que yo hago un reclamo al gobierno norteamericano. ¿Cómo es posible que varios líderes de Bolivia, Perú, Ecuador no habían podido llegar por culpa de Bin Laden? Y que nosotros no tenemos la culpa de que las Torres Gemelas se hayan caído y por qué a nosotros nos han negado las visas. Entonces, ni bien terminé de intervenir, ya deben haber sido gente de inteligencia que dijo, señora Tibán, por favor tiene que acompañarnos a la embajada de Ecuador, en Washington. Entonces me fui y dije, ¿y ahora qué hice? Entonces, bueno, ahí te conocí de primera mano, tú saliste, me hiciste esperar un poco en la sala y me dijiste, bueno, ¿qué dijiste, no? Y tú me había, yo te dije que lo que pasa es que yo reclamé lo difícil que es cuando ellos vienen a Ecuador, no pasa nada, pero que nosotros vengamos acá, que tan difícil es que seamos recíprocos en el trato. Entonces tú me regalaste un paquete de chocolates y me dijiste, bueno, has dicho lo que mucha gente quisiera decir, no ha sido nada grave, vuelvo al evento. Pero ya en el evento todas, todas las ONGs me cerraron las puertas, todas las ONGs me dijeron que tenía que pedir disculpas nuevamente pidiendo la palabra, pero yo no hice eso porque no creo que hay que pedir disculpas por eso y no lo hice. Y luego ya pues me llamaron a la embajada aquí en Ecuador y me dijo que cómo se había ido, que qué fines tenía. Oiga, ese viaje me causó un problema. Bueno, después de lo que dije quién era, ya me dieron la visa para cinco años y desde ahí sigo viajando. Sabes que no me acordaba de ese tema, pero ¿sabes por qué? Es lo que me gusta de ti, Lourdes. Especialmente esa forma que tienes de ser auténtica, de ser real, de decir lo que piensas, lo que sientes y lo haces con una forma natural, pero al mismo tiempo que llega a la gente, porque dices la verdad. Porque cuando uno dice la verdad, nunca va a quedar mal. Y por eso es que yo pienso que has tenido tú el éxito que has tenido, ese liderazgo único de decir cosas difíciles, pero la forma que lo dices y le pones el sentido del humor, aparte de que lo dices, lo correcto lo dices con un sentido de humor que nadie puede negarte nada. Así que yo creo que ese momento fue lo que conseguiste entrar a Estados Unidos con cinco años, pero no solamente eso, conseguiste muchísimo más. Que te respeten, que sepan de lo que estás haciendo, que se abran las puertas al movimiento indígena en una forma mucho más, con más credibilidad, porque vieron en ti una persona diferente. Por eso quiero que me cuentes por qué, cómo empezó tu vida, qué es lo que hiciste, qué es lo que sentiste para tomarse el liderazgo, siendo una mujer que naciste en la montaña del Ecuador, en el Cotopaxi, y estudiaste tu secundaria después, quiere decir que, y después de estudiar la secundaria a una edad mayor, conseguiste un doctorado en jurisprudencia y después te graduaste también en otras cosas que tienen que ver con lo que tú querías hacer, la política. ¿Qué es lo que te vino y por qué? ¿Cómo decidiste hacer todo eso? A ver, quizá cuando uno está muy joven no piensa en lo que puedes llegar a hacer. Y todo lo que yo he hecho, lo he caminado como pasos normales que una mujer del campo puede hacer. Primero, salir de la escuela a los 13 años y no saber qué rumbo tomar, porque mamá no me manda al colegio, pues dice que los hombres tienen que estudiar y no las mujeres. Y entonces uno comienza a mirar qué vas a hacer después cuando tú seas grande. Entonces comencé a pensar de que debería ser costurera. Y seguí un curso de corte y confección en la organización donde ahora yo soy la presidenta. Ahí todavía ser presidenta de esta organización era muy, muy duro. Yo soy ahora presidenta de la UNOCAM, que es una base de la CONAI. La CONAI está a nivel nacional, luego tenemos a nivel de provincias, tenemos cada uno de los movimientos provinciales. Pero los movimientos provinciales se conforman con cada organización de parroquias. Entonces mi aspiración, mi sueño era llegar a ser presidenta de la UNOCAM, que más fácil llegué a ser asambleísta nacional que presidenta de la UNOCAM. Por ese mismo machismo, por ese mismo, por la misma idiosincrasia de que el hombre tiene que estar al frente de las organizaciones. Entonces yo me fui a estudiar corte y confección ahí en la UNOCAM, que había cursos en esa época, ¿no? Posterior a ello, cuando ya comienzo ahí a hacer mi vida social, con las comunas comenzamos a trabajar con un amigo, no sé si todavía vive, creo que sí, Pacho Gangotena de Suizaid. Suizaid era una ONG suiza que vino trayendo corte y confección, cuidado de animales menores, o sea, mejoramiento de raza en animales como cuy, conejo, borrego. Pero junto con eso trajeron huertos familiares. ¿Cuál sería la situación de ellos que nos enseñaron a comer hortalizas de nuestra época? ¿Qué hortalizas? Pues ahora nomás si se va al restaurante, él dice, póngame un plato de ensaladas. ¿Qué ensalada para nosotros? No había lógica eso. Entonces ellos nos enseñaron a sembrar remolacha, lechuga, papanabo, todas esas cosas raras que en la comuna no había. En la comuna había papas y cebada y eso es lo que da el páramo, ¿no? Entonces, posterior ya comienzo a utilizar, diríamos en buen sentido, un espacio que había de medios de comunicación. Recuerdo que por los años 85, 86 salen las radios populares y mandan a la UNOCAN una... Bueno, ahora tenemos la laptop, pues no. Eran unas cosas pequeñas para grabar en los cassettes y llevamos el cassette a la tacunga para poner los martes de la mañana un programa que decía Mulalillo Habla, y esa era mi parroquia. Entonces todo lo que hacíamos en las comunas, hacíamos noticias de lo que ha pasado, era muy bonito. Pero yo entré en la sección cachos, en la sección chistes. Entonces, 5 de la mañana yo contaba chistes en ese programa, grabábamos en cassette, íbamos a dejar en la radio para que pase el próximo martes, que era el Mulalillo Habla. Rick Charishun se llamaba en Quichua. Y ahí comienzo a hablar, ahí comienzo a probar también mi humor. Pero el humor, ¿sabes qué? Para el humor no hay que estudiar, no hay que preparar. Yo creo que nace con uno porque es... De pronto digo es genético, ¿no? Porque mi abuelo era así, porque mi papá era así, porque mi mamá también es muy chistosa. Entonces, y ahí nunca supe que eso se podría cultivar. Yo no sabía que el humor se podría cultivar. Ya voy creciendo y a los 15 años que ya aprendí a coser, supuestamente me voy a Ambato a ser empleada doméstica, porque nadie me recibió cosiendo, porque ahí había las máquinas industriales. Ambato es una ciudad industrializada. Y yo cuando aprendí a coser, cosía en la cíngera, eso a pedal, ¿no? Que se daba la vuelta así. Pero cuando llegué a Ambato me dieron máquinas industriales. Entonces, más fácil que me metió las agujas en los dedos, me asusté. Un día me pusieron a probar un pantalón en el overlock. El overlock va cortando en recta y me quedó el pantalón sin pierna. O sea, todo un lío. Y ahí mis empleada doméstica. Eso era más fácil, aprender a cocinar también. Si alguien enseña, yo iba a poder. Entonces, aprendí a cocinar. Aprendí a, de alguna manera, aprendí a hacer el arroz, hacer la sopa. En mi casa el arroz no se comía casi, una vez al año, dos veces al año se comía el arroz porque era algo como golosina. Y hasta ahora en las comunidades indígenas del arroz sigue siendo un plato, no quisiera decir, pero un plato pelucón, no me viene la palabra. Un plato de boda, de fiesta. Eso es del arroz para nosotros. Entonces, no sabía hacer el arroz, aprendí y trabajé un año de empleada doméstica. Luego pasé a ayudar en ventas. Había una, una librería. Y yo fui, todo pasa por algo. Yo fui de casa en casa trabajando. Trabajaba tres, cuatro meses y salía porque no me pagaban. Me fui a coser, cosí como cuatro, cinco meses. Uno piensa coger, digo, bueno, ya me han de pagar el segundo mes, ya me han de pagar el tercero. Nunca me pagaban. Y recuerdo que la última vez que cosí era vestido de niñas. Eran vestidos, los más hermosos vestidos que yo hacía para las boutiques de Ambato. Había boutique Alexandra, cosía para ellos, para Casa López. Yo cosía los mejores vestidos. Y ahora que tengo niñas, yo quería ir a ver a esa señora a ver si todavía hacía los vestidos porque quería comprar un vestido de esos y no la encuentro a la señora. Pero ella, por ejemplo, me debía como de cinco meses. Entonces me dice, ¿sabes qué? Los vestidos ya no salen mucho. Vamos a hacer sábanas. Entonces hicimos sábanas. Y cuando ya quise salir, digo, págame. Y me dice, no tengo plata. Llévate en sábanas. Yo no sabía para qué servía la sábana. Yo no sabía porque primero no tenía cama individual. Nosotros dormíamos en una choza con mis hermanos, o sea, cuidando los animales. Y dormíamos encima de la, no había ni colchón. Nosotros teníamos, o rastrojo se llama la, como ustedes hacían el arroz, sacan toda la basura del arroz. Acá también de la cebada sale todo ese, el fango del arroz, ¿no? De la cebada. Entonces eso se lo hacíamos colchón y ahí ponemos una cobija y ahí dormíamos. Y era caliente. Entonces yo no tenía idea de para qué eran las sábanas. Entonces la señora me dice, llévate unos paquetes de sábanas, unas cuantas docenas para pagar. O sea, hasta ahora pienso que debía haber cogido la sábana. Y no lo cogí. No lo cogí. Dije, no, que yo he de volver a cobrar y porque a mí las sábanas no me sirven. Entonces salí y nunca más volví a ver a esa señora. Y así, llego a los 18 años y me presento candidata a nombre de la UNOCAM, a Campesina Bonita del Cantón Salcedo. Y ahí comienza mi vida. Mi vida farandulera. Increíble, tu vida farandulera. Eres única, pero verdad, tu vida farandulera. Ahí comienza mi vida a los casi, a los 19 años. 18 y medio debo haber tenido. Me dicen en la comuna que el municipio ha pedido que presenten una chica por barrio, por comuna. Entonces de ahí yo debo haber sido, yo era muy flaca, flaca, nadie me daba un centavo. Acá en la comunidad indígena, mientras más gordita, estás bien. Pero si estás flaca, es como que nadie te desea porque eres moribunda, porque eres... Huesos, ¿no? Entonces yo era huesos. Yo era huesos, demasiado huesos. Y bueno, dije, bueno, ¿quién me va a elegir por reina a mí? Pero bueno, hay que representar a la comuna. Entonces salí a representar a la comuna, no tenía idea de lo que hay que decir de reina. Así es que al momento de presentarme ya al escenario, me fui ahí atrás, vendían los típicos canelazos con el... En esa época, el Trópico Seco. Ajá. Famoso, el Trópico Seco llegó a las comunas. Me puse en la canela dos copas de Trópico Seco, pégate una y ahí sí, venga el micrófono. Ya eras reina. Ya eras reina. Me encantas. Y de ahí ya pues gané el reinado y luego me fui al cantón y en el cantón también a nivel de Salcedo gané a nivel de las cinco parroquias. Y ahí comienzo, yo creo que esa es mi primera, a los 19 años, cuando soy campesina bonita en 1989, ahí piso el municipio yo, por primera vez empiezo a tener vínculo con el sector público. Y ya de ahí para arriba es historia. Ahí a los 19 años veo la necesidad de entrar al colegio. Y comienzo a estudiar el colegio a distancia con este proyecto de IRFEIAL. Por eso ahora no me coge de nuevo las clases de aquí, tengo tres paralelos en casa, pues no, con mis hijos. Pero no veo, no veo, yo pienso que en mi caso yo no tenía esa orden del profesor que está diciendo, a ver, conéctate a tal hora. Pero por ejemplo, en IRFEIAL a las siete de la noche empezaban las clases en la radio y desde Quito deben haber sabido dar clases. Yo escuchaba ahí con lámpara, no teníamos ni luz eléctrica, con lámpara de Querex escuchando qué dice la radio. Dice vaya tal página, entonces nos daban unos libros grandes. Y íbamos todas las noches escuchando y llenando el libro, llenando el libro. Y si no alcanzaba, bueno, bajaba a Salcedo, copiaba a las amigas que sí tenían luz, pues. Ellos sí tenían luz, tenían. A mí se me acababa la emisora porque se acababa la pila. Había pilas. Había pilas. Y qué caros eran las pilas para papá que nos ve comprando las pilas, imposible. Entonces yo tenía que bajar a igualarme en Salcedo porque aquí había luz en Salcedo, ya tenía luz eléctrica. Entonces, cosas así. Y luego ya, pues, viajé a Zumbawa, gracias a Dios. Gracias a Dios, o sea, no fue mi profesor en Zumbawa. Él había pasado unos seis meses antes por el colegio donde yo fui a estudiar. Ahí aprendí yo también ya perfectamente el quichua porque yo soy de una zona que hablan quichua, pero ya la educación que nos daban en la escuela nos enseñaron a olvidar. En cambio, cuando llegué a Zumbawa, al quinto año de colegio, me dicen que la regla era hablar quichua en ese colegio. En cuestión de dos días estuve hablando quichua y pasé las pruebas y hablo perfectamente el quichua. Hablo incluso mejor que el quichua tradicional de cada comuna. Cada dialecto es diferente, pero yo aprendí el quichua unificado. Entonces, ahí a los 23 años me hago bachiller, pues, en Zumbawa. Pero a los 23 años cuando yo quiero casar no hay con quién casar porque ya eres vieja, demasiada vieja. Te casaste después, yo me acuerdo. Me invitaste a tu matrimonio. No, pues, no, pues, el problema es que aquí las chicas se casaban a los 14, 15 años. 16, ya casi vieja. 18 ya, ya, porque ya, por ahí se te asomó alguien. Pero yo a los 23 quería casarme y el chico que tenía dice, ¿no? Bueno, ¿cómo voy a casar con una bachiller? Si quieres casarte conmigo, mínimo licenciada. Entonces, viajé a Quito. Yo siempre digo a la gente, uno piensa que las oportunidades de ahí se terminan con alguien que tú te ilusionas, ¿no? Y uno piensa desde que yo fui joven pensaba siempre ser viejita con ese novio que tenía, ¿no? Entonces, como el novio no se casó, decidí irse, decido irme a Quito. Pero me tieron la cabeza. Yo he llorado, si pudiéramos contar en kilómetros cuánto he llorado desde que nací hasta ahora. Yo creo que he recorrido todo el Ecuador y creo que toda América Latina con mis lágrimas. He llorado como no tiene idea. Dejar la comuna, dejar la casa para ir por un título a una ciudad donde tú no conoces. Y pensando de que tengo que estudiar para volver a casar con este chico. Por amor, por amor. Por amor. Yo me hice abogada por amor. Me encanta, me encanta. Lo sigue contando. Así es que yo vi la muerte, yo vi la muerte. Uno piensa que ya de aquí no hay más oportunidad, de aquí se acabó. Y ya en Quito, para mí fue lo más terrible encerrarme en un cuarto de tres metros. Ahí mismo la cama, la cocina, así arrendaba. Y me encontré con una amiga que le quiero mucho, 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 mucho. Es de Ibarra, se llama Mercedes. Ella me ayudó, me daba la comida, me daba el arriendo. Hasta ropa de las hijas, yo usaba la ropa de las hijas. Y así es que puse a estudiar. Ya, pues, el primer año, todavía le seguía viendo al novio. Venía de Quito a verle y era como, chuta, pasar una semana, era como tres meses más o menos. Entonces, ya pasó el año, primer año, y vengo agarrado. Y qué bestia, para mí era lo máximo. Ir de educación indígena, ir de educación a distancia, que no es una educación completa. Quieras o no quieres, es como ahora están los niños. Yo no confío en esta educación que están haciendo ahora. Los vamos echando en la cama, contestando desde dentro de la cobija presente, y se quedan dormidos. Yo no creo en ese tipo de educación. Pero yo me fui a un acelerado, que se llamaba educación acelerada para jóvenes indígenas, e irme de un colegio a distancia a la famosa Universidad Central del Ecuador. Y mi novio mismo decía, si tres arrastres te dan, yo te acepto, porque es normal, una persona puede arrastrar tres materias, y luego sigues el segundo año y vas acumulando los arrastres, me decía, ¿no? Porque él ya era estudiado. Entonces, llego al final del año y, asustada, digo, ¿cuántos arrastré? Ninguna. Yo tenía promedio de nueve, diez. Nueve, diez en todas las materias. Hago imprimir el pase del año, ya para pasar al segundo de derecho, y vengo emocionada, jalado la hoja para indicarle al novio que, mira, pasé de año y sin arrastre, solo me faltan cinco para casarme con él, seis años desde derecho. Cuando yo llegué a Salcedo, me encontré con la noticia que él se casó. ¡Ay, no! Ahí, ahí, creo que se me cayó el mundo. ¿Ah? ¿Lloraste más? ¡Uh! Y ahí yo vi cómo el mundo se apachuró así. Yo que me di cuenta, estaba sentada en la esquina del parque. Yo siempre cuento esto a mis hijas. Siempre cuento a mis hijos. Digo, ¿saben qué? La vida te da tantos golpes que tú aprendes. De cada golpe tú sales. Y salí. No tienes idea. Ya para mí la vida no existía. Dije, ¿pero para qué voy a estudiar si mi vida ya no tiene sentido? Entonces comencé a ver por el lado amable, ¿no? Digo, ¿y si algún día él se divorcia yo me puedo casar con él? ¡Ay, no! Estaba súper enamorada, ¿eh? Es que, o es que uno piensa que tienes que casarte con el primer enamorado, pues no. Entonces tuve unos amigos muy lindos, muy lindos de Enquito que me dicen, ¡No, Lulú! Tú tienes que estudiar. Esa pendejada ya se ha casado, déjalo ahí. Tienes que estudiar, tienes que estudiar, tienes que estudiar. Y así pasó. No, cuatro años se me pasó volando y dije, ahora sí, voy a estudiar. Tengo que ser abogada. Ya no me importaba, ya no era por amor. Ahora era por mí. Por mí. Por reivindicar mi, mi, mi. Ahí creo que esos hechos que yo lo cuento con tanta ternura, porque de eso dependió mi futuro. ¿Viste, Lulú? No, no, escondo. ¿Sabes qué, Lourdes? Lo que iba a decir es, dicen que el dolor que no te mata te hace más fuerte. Y es lo que te iba. ¿Por qué él quería llegar a esto? Porque yo sabía, mira, qué bien que contaste. Yo sabía que tenías una historia. Una historia de esa clase. Una historia que te llegó tan fuerte, que superaste, y ahora mira lo que eres. ¿Viste? Eso fue lo que te hizo por el amor, pero conseguiste algo y te llevó algo más. No son coincidencias. Todo lo que pasa en la vida a una persona son causas. Causas que te llevan a algo más. Tú estabas destinada. Tu destino era hacer cambios en la comunidad indígena, en liderazgo de la mujer con la comunidad indígena. Por eso llegaste a esto. Pero si no hubieras pasado por eso, tienes que agradecerle a esa persona. Siempre me pregunto, ¿y qué tal si él decía, bueno, ya no estudies, casémonos? Yo me hacía bachiller, me casaba y ya. No conocía ni Salcedo ni Quito. Me quedaba allí en la parroquia. Y siempre, yo doy gracias a Dios, me llevo súper bien con el Señor. Me llevo súper, súper bien con la esposa. Yo le molesto, digo, cuando recién pasó eso, yo quería que la mujer se muera. Ahora yo le... Yo pido bendiciones para esa pareja. Que Dios le bendiga. Porque uno nunca sabe qué aporte puedes hacer contra la otra persona. Parecería siendo que es una maldad. Pero a la final, es una bendición lo que te pasa, ¿no? Entonces, a la gente que viene... Ahora tengo muchos ahijados. Tengo mucha gente que viene a pedir consejos como que yo fuera... Bueno, a veces hasta me hago psicóloga. ¿Qué es? Yo le digo, lloren, 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 lloren. No importa, cuando tengas que llorar, llora. Y es más, si tú lloras, y yo creo que el alma tiene vida. Es verdad. Si tú lloras, tú puedes desahogarte. Tú, tú como que te alivias. Hay gente idiota que me ha dicho, yo no lloro. ¿Qué vas a llorar? Digo, no. Significa que no tienes sensibilidad. Significa que no tienes... No tienes una vida interna que te conmueva a ver las cosas más lindas. Si lloras, es por algo lindo. Y los hombres están mal. Los hombres están mal. Yo lloro de emoción. Ahorita, Cristian, hace minutos, cuando te dije que voy a retrasar media hora, estuve en una comuna cerca de mi mamá. Pero estando por ahí, a medio kilómetro, y no pasar visitando, digo, no. Entonces, llego, como algo con mamá en la cama, ese rato ríe, ese rato llora de la emoción. Ya, le digo a mi hijo, maneja, vamos, vamos, que tenemos la entrevista. Pero yo dije, voy a llegar con media hora atrasada. ¿Por qué? Porque esas son las emociones. Así es. Entonces, fácilmente lloro, fácilmente río. Y luego, para arriba ya fue historia, ¿no? O sea, ya me gradué de doctora, viajé a México, pensé quedarme en México. Luego la vida me dice que tienes que volver a Ecuador, regreso a Ecuador, me voy a la Flaxo. Pero, para entonces yo tenía 28 años ya más o menos, y uno a esa edad dice, ya, pues, ¿y a quién va a querer casar? Yo pensaba ser madre soltera y le digo a mis hijos, yo pensaba ser madre soltera, por ahí pescar un bebé y ya. No, Dios me dio la oportunidad de tener un hogar, tengo tres hijos, y para mí, para mí, digo, todo, todo está encaminado de que algo, ya, si ahora, ahora estoy en mis 50, y digo, de aquí para arriba, ¿qué más vendrá? No tengo idea, no tengo idea, pero lo bonito de todo esto es que tú puedes demostrar a que sí es posible si tú pones una meta. Yo casi nunca planifico, pero si tú tienes claro, por ejemplo, me fui a Quito, y pase lo que pase, tenía que sacar el título, entonces trabajé de empleada doméstica en Quito, trabajé en el Hilton Colón, en banquetes, ahora siempre, ahora la gente me invita a comer, yo me voy al Hilton Colón, pero a comer, entonces vienen los chicos, todavía hay gente, compañeras mías, dice, una foto Lulú. Entonces, de ahí era la pequeña Lulú. Qué linda que es. Y estoy feliz de compartir, ahora tengo mi responsabilidad de madre, que para mí la pandemia, esta pandemia, para muchos fue una desgracia, porque perdieron familiares, amigos, para todos, yo también perdí muchos amigos, perdí un amigo, un amigo que estaba previsto después de la pandemia, volver a tomar una cerveza, y ahí tengo la cerveza, se me fue. Entonces, pero desde el lado humano, desde el lado de mamá, para mí esto ha sido el momento más hermoso, porque puedo compartir con mis hijos, antes de la pandemia mi vida era todavía externa para los hijos, y después de ese mismo día que decretaron el estado de excepción, mi niñera se fue, mi niñera dijo, doctora, cuando haya clases regreso, dije listo, y como nunca más hubo clases, no regresó. Y yo mismo he dicho, no, no voy a llamar, los hijos tienen que aprender a hacer sus cuartos, tienen que aprender a lavar los trastes, tienen que prepararse para la vida. No toda la vida van a tener empleada, no toda la vida van a tener quien les ayude, estoy contenta de poder haber hecho este rol de mamá desde esa parte negativa que se ve, veámonos desde la parte positiva. Yo sé que no hay trabajo, yo sé que a veces no hay que comer, para mucha gente que vive del día a día, pero la salud, la salud ahora es lo más importante. Digo, todo puede ser, pero hay gente que de la noche a la mañana se quedó sin papá, sin mamá, sin hermanos, y cuando veo eso digo, no, todavía nosotros estamos bien, estamos súper bien, tranquilos. Y vamos, aproveché de la pandemia para reivindicar eso que he tenido por dentro, yo creo que viene de mi mamá. Mi mamá nunca ha podido comer un almuerzo sola, y yo soy así, hace minutos, iba a hacer un almuerzo el día lunes de esta semana, digo, los niños no tienen clases, a ver, voy a pelar una gallina, cojo del huerto una gallina, le traigo y ya le corto la cabeza, digo, y ahora, ¿con quiénes comimos? Nosotros somos cuatro, cinco. Ese rato, le llamo a Quito a unos compadres, le digo, compadres, no cocinen, este rato, estoy haciendo un caldo de gallina, lo cierro en la olla, bien hervido, y me voy a almorzar en Quito, esa soy yo. ¡Wow! ¡Increíble! Y en una hora estoy en Quito, entonces vamos a Quito. Ahora, igual, estuve cocinando algo rico, me trajeron en la mañana unas truchas directo de aquí, de los páramos de Cumbijín, me han traído un balde, ya le sazono, le pongo al vapor, y digo, ¿y ahora cómo vamos a comer? Solos no, vamos a Tiwa, 45 minutos estoy en la casa de mis suegros, y me voy al páramo a Tiwa, y cuando salgo de aquí digo a mi suegra, venga, echa el arroz, estoy yendo, o hago unas papitas, ya me voy, ya me tiene lista, yo llego y pongo, esa soy yo. Y luego ahorita venimos de allá, cogimos unos caramelos, teníamos que ir a entregar en una asamblea, y ahí también me dan un tipo mediano, me dan papitas con pollo, todo, digo, a ver, ¿qué hacemos? Pasemos por mamá, vamos a comer rapidísimo con mamá. Entonces llego a la casa, mi mami ya está viejita, está en la cama viendo la televisión, 6 de 5 de la tarde, dos papas comparto con ella, digo, tome mamá, coma, y me voy. Y mi mamá me echa la bendición, mi mamá llora al instante, ríe al instante, dice, por eso te quiero tanto, dice, porque ni he pensado que me vengas a ver ahora. Y entonces, esa soy yo. La parte de la solidaridad, mucha gente piensa que es político. No. Yo cuando estuve de asambleísta, he visitado casi todas las cárceles del país, y a los más, supuestamente a los más peligrosos le he ido a ver, y no me da vergüenza, me fui a poner los vidrios en la cárcel de Guadalupe Yori, en el Inca. A esta hora, casi a lo oscurecer, yo llegué a la cárcel y encontré a ella así temblando, y dije, uno, pregúntale, ¿y por qué no tiene vidrios tu celda? Entonces el director de la cárcel me dice, porque las internas se cortan, digo, sí, pero las internas, ella es una perseguida política, la prefecta Yori no puede estar en esas condiciones. Entonces, contra la voluntad del director, salí, vine comprando los pedazos de vidrios, y como a las ocho, nueve de la noche estaba colocando los vidrios en la celda de Guadalupe Yori. Me fui a ver a Rivera, a Marcelo Rivera, otro de los perseguidos de Correa. Yo sé que debían aplicar una sanción por lo que pasó con la Universidad Central, en eso también estoy de acuerdo. Pero las condiciones de Marcelo Rivera me quedan, yo entro al García Moreno así temblando por todo lado, habían los internos que me querían jalar todo, ¿no? Entonces me meten a un cuarto y digo, ¿y dónde está Marcelo? Y lo busco y no le veo. Y Marcelo bajaba del tumbado, habían puesto una escalera para que él duerma en el tumbado para estar un poco a salvo de los criminales, ¿no? Entonces yo conozco las cárceles del país, me fui a ver a Galo Olada, en Guayaquil, en La Roca. Entonces la solidaridad para mí no es por política, la solidaridad te tiene que nacer. Así es que en esta pandemia para mí ha sido lo más hermoso, lo más hermoso que me acaba de pasar, es que estuve 15 días en la casa sin saber qué hacer, con los hijos de ahí. Raúl estaba en Venezuela, le cogió la pandemia allá, o sea, se quedó, estaba haciendo un posgrado allá y estuve yo con los hijos. Así es que digo, ¿qué hago? Y por ahí, chateando, chateando, digo, nada es por algo malo, nada. Veo en las redes que el prefecto de Cotopaxi comienza a entregar alimentos ya a los 15 días, la gente no tenía que comer en 15 días. Entonces le escribo a mi prefecto y le digo, prefecto, mándame unas mil raciones a Mulalí, yo quiero entregar a mis comunas. Y me dice que no, que no te puedo dar porque eso no hago con organizaciones, sino solo con juntas parroquiales. Entonces al instante me enojé un poco, digo, pero ¿cómo? Si yo también puedo repartir en las comunas, puedo ir directo a las comunas a dejar algo de alimentos. Y en eso estaba chateando con un amigo que me dice, ¿y qué está haciendo? ¿qué hace? Le digo, aquí echada en la cama sin saber qué hacer, ya vamos 15 días de la pandemia y no podemos salir. Y quiero regalar algo a las comunidades, pero no sé cómo hacer porque las comunas no tienen mucho que comer, sobre todo donde no hay riego, donde la gente es albanil y tocó quedar en la casa, donde la gente trabaja en las florícolas y las florícolas se cerraron. O sea, todo era un problema, ¿no? Entonces este amigo me dice, ¿sabes qué? De pronto, hazte unas cartas. Yo te puedo hacer llegar a tales personas. Increíble. Yo repartí 21 mil raciones en la pandemia. Me puse doble mascarilla y salimos, ni qué alcalde, ni qué prefecto. Nosotros recorrimos casi la provincia, pero en el cantón, yo cubrí un 80% del cantón. Luego viajé a Guayaquil en plena pandemia. Viajé a traer pruebas rápidas de Guayaquil. De Guayaquil traje pruebas rápidas. Comenzamos a hacer aquí un centro, era como el hospital, mi casa. Hicimos pruebas rápidas, como mil pruebas rápidas. Me fui a una veterinaria y dije, inyéctame la, esta, la ivermetina. Me inyecté la de la vaca. Bueno, me ha florado más cachos, pero bueno. Eres lo máximo. ¿Sabes qué? No te imaginas lo feliz que estoy de conversar contigo, Lúñez. Podría quedarme toda la noche porque es lo que me encanta, que la gente escuche historias. Es que no estamos hablando de política, estamos hablando del ser humano. Claro, de política ya saben, pues ya todo lo que hice. Fui la piedra en el zapato de Rafael Correa, me mandaron a pegar, me dieron otro marido y todo lo demás. No sé, no sé. Y ya la historia lo juzgará todo lo que hice. Pero en el lado humano hay mucha gente que no entiende, hay mucha gente que no sabe. La semana pasada hubo un accidente en mi parroquia. Un bus de mi parroquia se fue al precipicio y murieron seis personas. Y hubo como 14 heridos. Entonces, me llaman, me llaman. Estuve aquí en la casa y me llaman la semana pasada y me dicen, doctora, un carro se fue adentro y no hay ambulancias. ¿Qué tienes que hacer? Dejo ahí todo, estuve almorzando. Salí volando, mi hija acá ya tiene 16 años, ya maneja. Digo, coge el carro, mija, vamos, coge el carro, se ha virado un bus allá en Mulalillo. Vamos a Mulalillo. Estamos de aquí como a 15 minutos del accidente, desde mi casa. Entonces, en el camino puse Twitter al ECU 911, puse tal, 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 tal. Coincidencia. Llego yo y llegan las ambulancias. Era puro coincidencia. El accidente había pasado como 40 minutos. Y no llegaba. Y me metí por donde dice que las ambulancias tienen un protocolo de ir solo por pavimento, pero le metí por llanos, por alfalpas, por bosques, hasta llegar al sitio donde estaba el bus y de ahí poder sacar los heridos y montar la ambulancia y que salgan a los hospitales. Eso es lo que hice. Pero no vas a creer que al siguiente día el alcalde de la ciudad dice, pero ¿cómo? Esta tibana es que es bruja. ¿Cómo supo del accidente para ella estar esperando ahí con las ambulancias? Entonces, la ignorancia, la ignorancia de mucha gente que piensa que porque eres político, tú no puedes meterte en cosas como estas. Al contrario. Si tú puedes utilizar de buena manera las influencias positivas, porque hay también malas influencias que dicen, por ejemplo, ¿cómo es esto? No es la arrogación de funciones, ¿cómo es uso individuo de influencia? ¿Cómo es esto? Sí, dice que es el tráfico de influencias. El tráfico de influencias. Ya. El tráfico de influencias está mal en el sentido de que está normado en el código de que tú no puedes interferir en la administración pública. Ya. Igual lo hacen. Pero si yo lo puedo hacer, mi personalidad, para irme al hospital y decir, por favor, atiendan esto. Eso está bien. Podemos salvar vidas. Me he ido a los hospitales, me he ido a otro lado, les llamo a las, le encuentro la ambulancia sin chofer. Digo, ¿dónde está el chofer de la ambulancia? Esta ambulancia tiene que meterse al fondo adentro. Dicen, no, es que hasta acá podemos llegar. No, le voy a alzar todos estos palos para que la ambulancia pase y tiene que llegar. Cojo un chofer y le pongo en la ambulancia. Digo, manejeme esta ambulancia, vamos hacia adentro. Porque el chofer de la ambulancia había ido de curioso a pie a ver el accidente, pero le deja la ambulancia prendida acá abajo como un kilómetro. Entonces le cojo a alguien, digo, manejeme esa ambulancia, vamos, siga, siga, yo voy a abrir paso, vamos con mi camioneta, vamos a abrir paso. Cosas así. Entonces, eso es instantáneo, es algo natural en mí que no espera recompensas, no espera halagos, no espera a nadie. Mejor salgo insultada, pero hago. Entonces, esa es la Lourdes Tibán detrás de lo político. O sea, lo político es lo que ha brillado cuando estuve en la asamblea. Pero lo que no ha brillado es la otra parte de Lourdes Tibán. Eso de niña mismo, yo a los 13, 14 años cuando vivía en la comuna, por ejemplo, no había hospitales y las mujeres daban a luz en la casa. O sea, yo iba a cortar los cordones, yo llevaba la tijera de cortar ropa, pues, o sea, la que cortaba yo era costurera. Entonces, con la tijera de cortar ropa, yo me iba a cortar los cordones umbilicales, yo ayudaba a hacer parir a las mujeres. O sea, la sensibilidad... Has hecho de todo. La sensibilidad en mí no tiene límites, y así soy yo. Eres maravillosa, te queremos muchísimo. No sabes lo feliz que estoy de que demos esta entrevista al fin de año, que termine este año. Lo que tú decías, tienes razón, este año tiene que ser una lección para nosotros de aprender a hacer lo que estás haciendo, de saber que hay que ayudar, que todos son los seres humanos, que cada uno necesita apoyo, que la salud es antes que todo, y que hay que vivir el momento intensamente. Y tú lo haces, no planeando. No quiere decir que uno lo tiene que planear, pero tienes que vivir el momento intensamente y no tomarte tan en serio y saber reírse de lo que uno mismo hace. Y eso es lo que haces tú, por eso quería entrevistarte, quería que nos digas tu historia. No la parte política, pero todo lo que uno hace es política, porque es para la gente. La verdadera política es servir a la gente. Y lo estás haciendo, en cualquier lugar que estemos, podemos hacerlo. Y tú lo haces a través de la pandemia, a través de todas las dificultades, y sigues ayudando. Y ese es tu espíritu, y nunca dejes, es el liderazgo que tienes. Y bueno, y ahora, claro, Ivonne, y ahora voy a mandar una cuña, porque Dios sé que tienes muchos contactos. ¿Sabes qué? La pandemia desnudó la otra parte de ese Ecuador que tenemos. La pandemia desnudó pobreza. La pandemia desnudó desigualdad social, que capaz que cuando andamos en el carro no miramos. Pero yo me metí a pie a las casas y veo mucha, mucha necesidad. Y de esta pandemia he sacado algo que tiene que servir para que alguien más lo siga. No puede ser que yo mañana me muera, pero mis hijos, mis amigos, mis amigas aprendieron a hacer trabajo social. Y con fecha 24 de diciembre, desde hace tres días, logré el reconocimiento de la Fundación Mama Lulu. Así se llama. No te creo. La Fundación Mama Lulu. ¿Qué significa? Vamos a trabajar todo el tema de derechos humanos. Derechos humanos es ver a esos niños que encontré en el bosque, viviendo tapado en plásticos, los ocho niños, familias que no tienen casa, familias que no tienen hogar, familias que con mucha pobreza, discapacidades, no atendidas por el Estado, así muchas cosas. Violencia intrafamiliar, como tú no tienes idea, no necesitas que el marido te pegue, no necesitas que el marido te maltrate. Yo veo la violencia intrafamiliar desde distintas formas. Cuando el marido, en vez de darte alimento, en vez de darte una pensión alimenticia, dice, a ver, vamos, ¿qué quieres que te compre? Eso es violencia intrafamiliar. Así. Cuando el marido dice, bueno, y si yo quiero que pases del alimento, primero demándame. ¿Sabe qué es responsabilidad? ¿Sabe qué hay? Tengo, es que justo, justo en la pandemia, hace unos tres meses atrás, una señora se desaparece en mi parroquia y la encontramos atada a piedras en un reservorio, lo mataron y lo botaron en un reservorio. No puede ser. Entonces, la violencia intrafamiliar cobra sentido cuando le miramos muerta. Y no deberíamos esperar que se muera. Entonces, yo puse en mi Facebook todos los casos, denúncienlo para poder salvar, para salvar vidas, para prevenir. Es decir, no te imaginas cómo se ha aflorado la violencia intrafamiliar. Cada caso es espantoso, cada caso. Y claro, la gente dice, es que pero nunca me ha pegado, por eso he aguantado tanto. ¿Viste? Y hay mujeres que dicen, es que por los hijos. Y yo digo, sí, por los hijos. Y por el bienestar de sus hijos, usted tiene que separarse. Así es. Porque los hijos sí quieren estar con papá y mamá, pero cuando tenga una vida linda papá y mamá. Pero si ven una vida de perros y gatos, una vida de una relación armónica, es preferible, sí. Ahí sí yo digo, sí, por los hijos hay que separarse y salvar esa relación. Estoy de acuerdo contigo, 100%. ¿Y la fundación que tienes, mamá Lulu, es para ayudar a eso? Sí. Sí, necesito. Por favor, lo que pueda hacer, en lo que pueda hacer, te digo sinceramente. Sí, 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 sí. Por ejemplo, yo estoy muy agradecida de la gente de Daule. El alcalde de Daule me trajo un camión de arroz y lo he hecho libras, lo he sacado de los quintales, lo he hecho libras, libras, libras. Hasta ahorita sigo regalando a la gente que todavía no tiene trabajo. La gente viene acá a la casa y dice, vea, doctora, sobre todo la gente que vino de otros países y que estaban al paso y se quedaron por aquí. Dice, doctora, no tenemos hoy para comer. Digo, esperen, le hago unos 10 libras de arroz, tengan, lleven. O leche para los niños, sillas de rueda, he conseguido como 5 sillas de ruedas, así. O sea, ya, ahora que lo emprendí esto, yo he sacado esta buena lección. Digo, vamos a institucionalizar, que mucha gente podría ayudarnos. Como fundación al inicio hice una carta, por ejemplo, a la embajada china. Me llegó mucha medicina, me llegó ropas, mascarillas y corre a los hospitales, vamos a los subcentros más chiquitos. Nadie se acuerda de los subcentros del Seguro Social Campesino, por ejemplo. Entonces, dice ese tipo de llegada de alcohol, de mascarillas, de limpieza para el piso, gente muy linda del Ecuador que me ha ayudado. O sea, mi nombre, gracias a Dios, tiene ahora como prestigio, no es que te dudan. Yo llamo a Fabril, y te doy un nombre, te llamo a Fabril y le digo, oiga, soy Lourdes Tibán, ¿me pueden ayudar con unos jabones? ¿Es usted la Lourdes? La Lourdes, a ver, mande una foto a ver si es la Lourdes. Entra, la cojo y le mando con bromas y todo, tengo unos pequeños stickers de Lourdes. Dice, listo, le vamos a dar 5 mil jabones, le sirvo, mándeme, mándeme, ¿de dónde voy a cargar? En plena pandemia. Igual, por ejemplo, el Día del Padre, le llamo a la Pilsener y le digo, oigan, los papitos están guardados en casa ya 4 o 5 meses, sería bueno que me ayuden con unas cervezas. Entonces, me mandaron unos personales, ¿cuántos quieres? Digo, mándeme unas 2 mil, así. Dice, ya, vamos a darte unas 5 mil para el Día del Padre, con mascarillas. Entonces, decimos en la cervecita, usa tu mascarilla, disfruta de la vida. Guarda, guarda esto, o sea, como un, la mayoría de gente no tomó la cerveza, voy a las casas y tienen, dice, vea, eso me mandó a la Lourdes en la pandemia. O dice, aquí tengo su recuerdo. Entonces, cosas como esas, dar alegría en los momentos más difíciles, arrancar una sonrisa a los demás, eso dice que es muy difícil, pero yo lo arranco. Lo arranco a la gente que está muriendo, le hago reír. Así es. Y cuando tú dices, alguien que no se ríe, yo me río de todo lo que hago, yo casi nunca me arrepiento, nunca me arrepiento de lo que hago el día a día. En las noches me pongo a ver todo lo que he hecho y estoy riendo, estoy riendo, ¿de qué se ríe? Digo, no sé, ¿de qué me río? Pero nunca, nunca doy un pie atrás. Siempre para adelante. O sea, arrepentirte. Positiva, positiva, positiva. Eso es lo que tienes y eso es lo que te da la luz que tienes, esa da la alegría alrededor tuyo porque tienes esa sonrisa siempre y no hay nada mejor que la risa. La risa es de medio infalil, no te olvides. Entonces, yo quería, podía seguir contigo siempre, están mandándome mensajes. Sí, yo tengo que salir, tengo una invitación, ya me están llamando, tengo una invitación, voy a salir a tomar un cafecito ya de último, de fin de año. Mira, mira, mira lo que tengo. Me encanta a mí tu sombrero, yo soy fanática del sombrero. Así que estamos. Feliz año, feliz año. Qué lindo, qué lindo, feliz año a todas las familias, a seguirnos cuidando, saquemos siempre lo positivo de todo lo negativo, la vida está llena de cosas negativas, pero si nosotros podemos transformar cada paso negativo en dos pasos positivos, yo creo que la vida nos enseña a sonreír. Yo sonrío por todo, lloro y sonrío. Yo lloro cada que, vea, a mí lágrimas me sobran, lloro de emoción, lloro a veces de tristezas, lloro de todo. Soy la mujer más llorona y eso me hace feliz porque sé que soy sensible, o sea, si tú tienes sensibilidad, siéntete feliz de la vida. Cuando a ti ya no te llame a emociones fuertes, emociones tristes, alegres, significa que estás enferma. Es verdad. Significa que no tienes vida. Y yo mientras puedas llorar y reír, digo gracias Dios por darme este nuevo día. Así es que te quiero mandar ese fuerte saludo. Espero que lo puedan compartir esto en redes. No hay mal que por bien no venga. Todo lo que viene, viene por algo mejor. Así es. La gente dice viene para algo, digo no, viene para algo mejor. Y todo lo que viene tenía que haber venido. Así es. Tenía que haber venido. No puedes cambiar el rumbo de la vida, pero hay que seguir, hay que seguir siempre pensando en una cosa que yo sí digo. Todo te puede pasar. No hay remedio para la muerte. Hay remedio para todo hasta la muerte. Ya no hay para, si pudiéramos salvar la muerte. ¿Sabes qué es lo mejor? Porque te viene la reencarnación. Venimos como algo diferente. Bueno, para los que creen en la reencarnación, bueno, entonces, ¿qué sería Rafael Correa si en la otra vida? Que se reencarnó en tremendo objeto. En tremendo sujeto. Que venga como un borrego, quizá. No sé, tal vez fue borregos en mi época, yo andaba pastando a ellos en la otra vida, no sé. Pero ahora, claro, en la nueva vida tengo que soportar 100 borregos en la asamblea, también fue un reto para mí. Pero bueno, yo no creo mucho en la reencarnación, pero sí creo que la vida, la vida, la buena vida que debemos vivir aquí, es esta vida la que podemos sentir y compartir. Y si hay parte de la mala vida, pongamos en una balanza, siempre digo yo, pongan en una balanza lo bueno de lo que haces y lo malo de lo que haces. Si crees que esto que estás haciendo malo es malo, déjalo ahí y continúa, búscalo positivo. Y solo eso nos va a alegrar la vida, porque sí, la vida también está llena de tristezas, pero por algo viene. La semana pasada merendé con una señora que se murió el esposo por COVID y dice, nunca antes mi esposo me había dicho, vamos a trabajar juntos en Esmeraldas. Vamos a Esmeraldas, mi amor, quiero estar contigo, voy a hacer estos condominios allá. Entonces dice que durante la pandemia el esposo le hizo renunciar a un trabajo aquí y les llegó a Esmeraldas. Y yo dije, pero ¿qué voy a hacer? Bueno, entonces voy de tu secretaria, vamos allá a trabajar. Pero ¿qué voy a pensar que en seis meses yo vengo acá sin marido? Digo, sácate lo mejor. Esos seis meses él quiso estar contigo. Hizo renunciar al trabajo, te llevó y tú viste lo que se murió, se murió con el COVID, ¿no? Y le digo, mira, Dios es tan grande que no te dejó a ti aquí, que tú te llevó allá. Estaba contigo, estaba contigo, hasta ahí lo viviste. Después ya no significa nada vivir llorando, vivir traumada de decirles que ¿por qué no hice esto? ¿Por qué? ¿Sabes que yo he llorado por todo el mundo? En vida. Así es. En vida. Cuando mueran, no sé cuánto voy a llorar, pero yo en vida, por cada persona que tengo que llorar, yo lloro en vida. Me encanta eso. Eso es lo bonito. A mí también. De emoción. Me encanta. Bueno, me voy, me voy. Qué gusto. Gracias. Feliz año. Y el 2021 que sea de lo mejor. Que venga. Y nos vemos. Mejores días. Nos vemos aquí pronto. Vente a Washington. Ya nos vemos. Chao. Qué gusto. Chao. Gracias. Gracias.